Mi miento, si te digo que en ti no ando pensando Que si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar esto que siento por ti No puede ser legal Criminal, que criminal Tu estilo de flow baby muy criminal Criminal, tu criminal Criminal, que criminal Tu estilo de flow mami muy criminal Criminal, que criminal Baila, a la 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 tu me mira como que te bajo mal Tú me robaste el corazón como criminal Baby yo no puedo negar esto que siento por ti No puedes negar Criminal, que criminal Tu estilo de flow baby muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, que criminal Tu estilo de flow mami muy criminal Criminal, que criminal Como tú no haces romper la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo que me tú debieras ver Para mí el problema que no quiero resolver Tú me ganas, yo no te quiero mentir Tú eres para mí, no te quiero compartir Si me la maña, la cosa se nos caña Tú no te asido y ya mi cuerpo te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Seré cual que tenés un reo demasiado Y yo es criminal, baby Criminal, que criminal Tu estilo de flow baby muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, ah Criminal, ah Criminal, que criminal Tu estilo de flow mami muy criminal Criminal, que criminal, ah Criminal record, que lo vi Hey Prendiendo fuego en la pista de nuevo DJ Alex 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 Gracias por ver el video.